Soy el Peril Inútilmente fue pensar que esto iba a funcionar Iba a funcionar, en vano fue creer que todo tu amor era real, era real Y ahora que te veo en otros brazos, no puedo comprender que ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Y ahora que te veo en otros brazos, no puedo comprender Que ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras Mentiras Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás Mentiras, tu amor fue una mentira, dijiste me querías, y ahora ya no estás